Pues sudamericana, hawaiana, tal... No, por eso no, no, pero ¿qué marca es? ¿Cómo que marca es? Ah, este... Pizza Hut, Pizza Hut... Domino, claro, pues... Hay Papayons! Está bien... Little Caesar... No... Little Caesar es aquí la más barata, pero bueno... No conozco esa marca... No sabes qué parrio... No sabes que te pierdes... Con 5 dólares tenemos una pisa gigante... 5 dólares... Primero, primero, estoy primero... Estoy primero, Ulises... No, no, entré primero, entré como sexto... Primero, primero, perro, primero, estoy primero... Ya no estoy primero... Recupera primero, cabrón... La madre es del calzane... Debería darte pena... Sí que agarro a algunos jugadores... Viste, pasé, man... Deberías de agarrarlo ahí cuando es... Cuando es el tubo, man... Uy, verga... Nelly, si llegué de una vez... Adelante, ven muy tercero... O cuarto, no sé... Entiendo, entiendo, perro... No, empieces sin ahí... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va... Tu... Si no dices tú, no te agarras, man... Bien, bien, bien... Tu, 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 tu... El último tuve... Y llego rápido... Puta... No, me movió un pendejo... Llegan, llegando, perro... Llego, llego... Tómala... 43 puntos... Ahí llego, perro... Estoy rodando como un mojón... Llegué... Bien, 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 estamos dentro, perro... Estamos dentro... Estamos sólidos dentro... Estamos cuarto, estamos cuarto... Ya estamos, ya está todo nuestro equipo... Dentro de ground... Si... Está todo ahí... Ese pendejo... Jejeje... Que hace... Bien... Estaba demasiado el combo, la verdad... O sea... No tanto como nosotros, pero... Damasa... Así me salgo tú de la costumbre Este... ¡Suscríbete al canal! 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 Corre. Voy a tapar. No tengo un camino. De Ath다고. No, no. No, no, no. ¡Tú! No tengo camino, no tengo camino. Ese es este... Lo último... ¿Ese es la final ya? Creo que sí, man, porque hice 14. Ese es la final. Es que mira, ah, o sea, ¿cómo vas a aguantar eso ahí? Todo se han eliminado. Todo se han eliminado. No creo que quedaron dos, que son los que ganaron. Arriba no. Decía 14. Ah, era final. Era final, era final. De mí estaba difícil. Difícil, man. Otra vez nos quedamos en la final